¡Bienvenidos a Central! La lucha libre mexicana ha creado a fanáticos de todas las edades y de todas partes del mundo. Y es que la mezcla de personajes enigmáticos, la teatralidad, las máscaras y los duelos memorables convierten a este deporte en un espectáculo excepcional. Desde su nacimiento, esta disciplina ha fabricado a grandes leyendas de la cultura popular, como por ejemplo El Santo, Atlantis, El Perro Aguayo, Octagón, El Huracán Ramírez, Fishman y muchos otros más. Hola, soy The Killer Film, el crítico enmascarado, y soy investigador audiovisual de la lucha libre y del cine de luchadores. La lucha libre en México tiene un origen, digamos, no heterogéneo. Es algo que se va formando, es un proceso histórico. Hay una fecha que se toma como la fecha inicial, que es el 21 de septiembre de 1933, el día que la Arena México ofrece al público su primera función de lucha libre profesional. Y fue poco a poco don Salvador Luterot González, el dueño de la Arena México, junto con sus socios, que fundan esta primera empresa, la conocida inicialmente como Empresa Mexicana de Lucha Libre, con los años consolidada así y hoy llamada Consejo Mundial de Lucha Libre. Es así un poco como inicia la lucha libre profesional, la era de la lucha libre plenamente mexicana, porque hay que decir que la lucha libre en México viene en su forma de espectáculo público de Estados Unidos y de Europa. Los mexicanos que destacaron en los años 40 como luchadores fueron los que iniciaron la escuela o a tomar la escuela en los años 30, como Carlos Tarzán López, como los hermanos Guzmán, Black Guzmán y Rudy Guzmán, quien en 1942 se convertirían en el santo. Las películas de Santo y Blue Demon o de Mil Máscaras, el cine de luchadores, que devino todo un género cinematográfico precisamente aportado por la cinematografía mexicana al mundo, yo creo que justamente se caracteriza por su imaginación, por su capacidad de ser algo maleable, que puede mezclarse con todo tipo de historias que ya estaban acuñadas en el cine. Entonces yo creo que se empieza a volver un universo fantástico, un universo plenamente, muchos lo llaman surreal, pero bueno, si conocieran la realidad mexicana, tal vez lo llamarían hiperreal, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Hernández, tengo 19 años y me dedico a entrenar lucha libre. Las películas del santo van más allá de lo que puede hacer un luchador, porque un luchador, para mí, el santo verlo desde pequeño se convirtió en un héroe, un héroe que podía combatir a la llorona, a las momias, junto con mil máscaras, sacar no solo las llaves o los machetazos, sino también matarlos con pistolas, con mil máscaras, cuando chocan las botas y salen los juguetes y matan a las momias. Eso es algo fuera de lo normal que para mí me inspiró. Entonces la época de los 90 es como una especie de amalgama entre aquella lucha clásica, todavía con tinieblas, mil máscaras, inclusive Blue Demon, Rayo de Jalisco, se retiran ya entrados en los años 90 y conjuntándose con nuevos valores o con gente que se consolida como Cien Caras, Máscara Año 2000, Pierrot. Las mujeres también, aunque tienen un menor escaparate e inclusive vienen de una prohibición de luchar en el DF, pues en los años 90 también las luchadoras como Lola González, Irma Aguilar y extranjeras como la Monster abren el camino, la Pantera Sureña, un sinfín de luchadoras que hay también y que en los años 90 demuestran que ellas son tan capaces como los luchadores y que pueden ofrecer un espectáculo de la mejor calidad o igual que los luchadores. Mi nombre es Chela y entreno Lucha Libre. La diferencia entre la lucha libre femenil y la varonil en este caso, pues en realidad tienen la misma dificultad, hay que trabajar igual de difícil, en mi caso pues he entrenado y ha sido a lo mejor una ventaja, me he formado como puros hombres, he estado con ellos, pero a la hora de encontrarme con las mujeres, pues bueno el reto es doble, es mayor, es un grupo un poco menos numeroso que el de los hombres, entonces tienes que ganarte un lugar, tienes que ganarte un respeto, vaya si bien es igual de aguerrido y fuerte que el de los hombres, el de mujeres, pues creo que es el doble al tener que darte a respetar, al que te vean que soy yo y ganarte un lugar entre las privilegiadas de la lucha libre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tony Salazar y soy instructor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, la lucha libre es el arte de atacar y de defenderse, ¿no? Con llaves y contrallaves, con azotones, esa es la lucha libre, es el arte de atacar y de defenderse. Bueno, realmente las reglas básicas de la lucha libre es no golpear con el puño cerrado, no jalar de los cabellos, no estrangular, esas realmente son, no llaves peligrosas, muy peligrosas que puedan dejar lastimado al contrincante o al mismo compañero, entonces realmente son las bases de las reglas de la lucha libre. Para ser luchador profesional necesitas ser un atleta completo, no porque yo he sido luchador o yo de clases de lucha libre, el deportista, el luchador profesional es un atleta completo porque hace pesas, hace gimnasia, hace corre, entonces es un atleta completo, es un deporte espectáculo, pero es un atleta, pero con otros atletas de gran categoría, con una preparación que requiere su atención casi las 24 horas. Soy el hijo de Fishman, el luchador profesional ya con nueve años de trayectoria. Ahora sí que mi pasión por la lucha libre, mi afición a la lucha libre fue siempre ver a mi papá, porque desde muy pequeño siempre supe quién era Fishman, ahora sí que era mi ídolo, mi ejemplo a seguir, entonces lo que más me llamaba la atención de ir a una función de lucha era ver a mi papá, entonces pues así fue que poco a poco empezó a surgir mi pasión por la lucha libre, porque ya desde que estaba en brazos, pues yo ya estaba asistiendo a las funciones de lucha. No nada más decir, ay, por ser el hijo de, por ser el hijo de, ya tengo todo así en la mano, sino tomar conciencia y decir, si soy el hijo de Fishman, yo debo de forjar un propio estilo, debo de forjar cosas que hacía mi papá que te salen natas, como muchos hijos de luchadores, el caminado, la forma de pegar y todo eso, mi papá se le caracterizaban mucho las patadas de canguro, las patadas de canguro es cuando tú te elevas, al momento de levantarte las das directamente y caes de espaldas, esas son las patadas de canguro, y esas patadas mi papá las perfeccionó y le llegaron a llamar patadas a la Fishman, y es algo que me sale, que me salió nato, ¿no? Entonces, son cosas que uno debe de hacer, cosas que hacía mi papá con el estilo de uno, y así mismo irse levantando y tomar el compromiso con seriedad, y no dejarse llevar por ese peso, sino simple y sencillamente tomarlo como un compromiso fuerte que uno debe tomarlo con responsabilidad. Es uno de los ejercicios que realizamos dentro de la lucha libre, pues bueno, lo finalizamos con una llave en castigo a las piernas. Se cree que la lucha libre es un espectáculo teatral más que un desafío físico, lo cierto es que para subirse a un cuadrilátero se necesita de un arduo entrenamiento y de mucha disciplina. Cada vez que uno de los luchadores está jugando el orgullo, la máscara o la cabellera, se está escenificando la raíz de la mitología universal, es decir, el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal. Bueno, aquí es como todo, como en la vida, en las novelas, en muchas partes, aquí es el bien contra el mal siempre, el rudo representa el mal, el técnico representa el bien, y es la eterna lucha del bien contra el mal. Hola, soy tu amigo Huracán Ramírez, deportista profesional al 100%, y una de mis cualidades es estar enamorado de la lucha libre. La diferencia entre los rudos y técnicos es obvia, el técnico trata de realizar todos los ejercicios dentro del encordado con técnica, con finura, y el rudo, tú los has visto, el rudo trata de ganar los encuentros como sea a base de mordidas, de golpes, de trampas, de cinismo, ese es un rudo. El luchador técnico debe de ser el emblema de la representación del bien para toda la gente. Mira, los dos son muy bonitos, para ser un luchador rudo técnico tienes que ser un luchador completo primero, si no eres un luchador completo no puedes dominar ninguna de las dos escuelas, tal parece que a la gente se le hace más fácil ser rudo, no es cierto, el ser rudo es más difícil, ¿por qué? Porque tienes a la gente en contra, tienes todo en contra, en la actualidad ya no, porque en la actualidad la gente está muy dividida, te puede decir que el 50% y el 50%. ¿Qué tal amigos? Soy Alexis Salazar y desde hace 13 años soy fotógrafo oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Nos vamos desde los orígenes de la máscara, la importancia que le dan a las máscaras en nuestro país. Tú entras al vestidor y quieres ver a un luchador que es enmascarado y hasta la toalla se echa encima para que no lo descubras, ¿no? Ese mito a lo mejor que tenemos un poco de se bañará con máscara, dormirá con máscara, pues no es como tal así, pero no está tampoco muy alejado de la realidad, esa es una de las partes más importantes yo creo de la lucha, la acrobacia que también se inculcó aquí en México y tú puedes ver lucha de diferentes y los invito de verdad a que puedan ver lucha de diferentes países y es completamente diferente, pero va desde la cultura hasta como mexicanos la pasión que sentimos por las cosas que hacemos y que disfrutamos como espectadores. Sobre la dramatización en el deporte espectáculo de la lucha libre, yo pienso que es un elemento indispensable y que el luchador y el promotor han sabido manejar con mucha fineza porque el público aficionado de la lucha libre y el luchador es muy sensible a las comparaciones entre su trabajo deportivo de la lucha libre y el teatro. Sin embargo, ellos saben que tienen que adquirir facultades histriónicas que hagan creíbles la representación de su personaje ante el público. En fin, tienes que tratar justamente de representar tu personaje y porque no es como en el box que solamente se enfrentan tal López contra tal Gómez. Aquí los luchadores representan fuerzas, representan simbologías, representan mitologías, porque no es que gane o pierda el luchador, sino que gana o pierda esa simbología que representa. Como todos los deportes o todas las cosas que llegan a nuestro país, los mexicanos tendemos mucho a modificarlas o a mexicanizarlas. Entonces la lucha libre no tiene sus orígenes en México como tal, pero la hicimos parte de nuestro legado y nosotros le involucramos toda la cultura y toda la riqueza que tiene México en ese aspecto. Las máscaras, puedes ver las máscaras de ciertos luchadores como Kanek, como el Guerrero Maya, que tienen unos rasgos que de verdad te transportan a las épocas prehispánicas. Puedes ver rasgos modernos, la religión incluso en la lucha libre. Entonces, como mexicanos nosotros hemos adaptado eso y le hemos dado el toque que es lo que lo ha hecho muy mexicano y que te aseguro que yo creo que en el mundo la gente piensa que los orígenes de la lucha como tal vienen de México. Bueno, pues para muchos luchadores la máscara es simplemente la vida, es su segunda piel, es aquella arma con la que combaten y en donde dejan todo el espíritu. Entonces, apostarla es muy importante porque pues alguien tiene que perderla y bueno, el luchador que la pierde tiene la oportunidad de renacer, por decirlo así, en un nuevo personaje. Pero el que va ganando y aquel luchador que se va volviendo, por decir, alguien un poco con un áureado invencible, pues también su máscara va ganando como un gran poder y una gran popularidad. Entonces, el apostarla y perderla pues es un asunto de honor y de dignidad deportiva. Los eventos de lucha de apuestas suelen ser los más emocionantes para los aficionados y bueno, como te digo, perder la máscara en una lucha de apuestas pues puede significar un gran tropiezo para tu carrera deportiva como luchador o la oportunidad de un cambio de camino. Pues mira, mi papá sí perdió la máscara. La perdió en el año 2000, el 26 de agosto, ante Máscara Sagrada. Cuando llega el momento de que mi papá se rinde, fue así como que me quedé en un nadado, ¿no? Fue inevitable que mis lágrimas salieran. Inclusive mi papá en el ring me dijo, no vayas a llorar hijo, no vayas a llorar. Y pues ahí fue cuando me desaté, ¿no? Y antes, fíjate que un dato curioso. Mi papá desde muy, muy chico me dijo, si yo llego a perder la máscara, quiero que tú subas y tú me la quites. Y ese día se cumplió, ese día. Le desambaron la máscara y se la quité. Y fue ante un gran luchador como es Máscara Sagrada, el cual también al pasar de los años me he enfrentado contra él y sus hijos. Pero de chico lo odiaba y yo dije, no, no, yo voy a cobrar venganza. Porque pues ver cómo mi papá perdió la máscara ante este luchador, pues fue un impacto muy fuerte para mí, más chico, ¿no? Porque pues fue eso, ver a mi papá siempre con su máscara, con su presencia y la máscara que me encanta, ¿no? Que de hecho está denominada de las más bonitas dentro de la lucha libre mexicana. Y pues sí, sí, fue, ¿qué te puedo decir? Es algo inexplicable, solamente te puedo decir que fue un momento muy amargo. Por tradición, México ha sido un semillero de grandes luchadores que han hecho vibrar a fanáticos tanto en nuestro país como en el mundo entero. Y es que con esto también ha llegado la parafernalia y los símbolos de la lucha libre mexicana a distintos lugares de Europa, Asia y Estados Unidos, llevando así consigo no solamente a este gran espectáculo, sino también a la cultura popular mexicana. Algo que me pareció impresionante en la Arena México en el aniversario pasado fue la inauguración del mural, que no sé si ya tuvieron oportunidad de visitarlo. El joven Valverde, que es un artista mexicano muy importante y muy destacado, muralista, se encargó de representar en esa pintura toda la historia de la lucha libre. Y eso es algo que para mí trasciende a otro tipo de aspectos. Hemos visto en comerciales, lo hemos visto ya en videos musicales incluso. El boom de Místico trajo muchísimos aspectos incluso en la música, canciones dedicadas a él, hubo telenovelas, hubo series incluso. Lo vemos últimamente ha habido una serie de un luchador legendario que fue Blue Demon y que también dejó un legado y eso ha trascendido, yo te digo que a nivel mundial. Una persona en cualquier parte del mundo ve una máscara garigoleada de colores, obviamente te dice luchador mexicano. ¿Por qué? Porque a mí me ha pasado, donde me he presentado en las ciudades más grandes del mundo, en las más importantes, inmediatamente la gente te reconoce. En Japón, por ejemplo, la gente te ve con la máscara y dice oh, huracán Ramírez y nada más en Japón, en todo el mundo, la gente toma como parte de la cultura la máscara. ¿Por qué? Al ver a un luchador enmascarado en cualquier parte del mundo, dice luchador mexicano, campeón del mundo. Fíjate que en cada país que he ido la gente es muy diferente. En Guatemala la gente es muy similar a la de México, porque le gusta gritar, le gusta mentar, los padres, etcétera. En Costa Rica igual la gente es muy prendida y muy entregada, muy apasionada, inclusive ahí hasta te quieren linchar casi casi. Si tú eres el papel de rudo, mi papel es rudo. En Japón ahí la gente, sí te puedo decir, que es creo que la más conocedora que hay. Tiene una ovación y tiene un respeto hacia la lucha libre mexicana, que allá no están acostumbrados a gritarte de cosas, ni groserías, etcétera. Ellos solamente con un impacto fuerte que hagas, con una llave bonita que tú hagas, con un vuelo que tú hagas, la gente nada más grita y te aplaude. Es muy entregado y muy apasionado el aficionado japonés. Pues yo creo que la lucha libre mexicana no se va a terminar nunca. Mientras exista este deporte como deporte de contacto, valga la redundancia, esto no va a terminar. Sigue creciendo y va a crecer más. Los personajes se acaban, pero el deporte va a seguir vigente. ¿Cuándo? No sabemos, pero este espectáculo, este deporte sigue en ascendencia. Mira, no nada más en la lucha libre. Todo en la vida, todo deporte, toda profesión cambia, ¿no? Quizá a veces evoluciona para mal, quizá, pero realmente la lucha, como tú lo dijiste hace rato, era al ras de lona, de llaves contra llaves. Ahora es de más vuelos, de más mortales, de más cosas espectaculares. Pero la lucha libre sigue teniendo su esencia en un ring, con las cuerdas y con llaves contra llaves y azotones. Hay algo muy importante. Hay luchadores ya de tercera y hasta de cuarta generación. Eso yo creo que es lo fundamental y lo que va a hacernos conservar el legado, porque los luchadores de segunda generación, te puedo decir que el 80% fueron mejores que sus padres técnicamente. A lo mejor no tanto en carisma o en arrastre, pero técnicamente se encargaron de conservar el legado. Y los jóvenes de hoy en día que militan en el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo están tomando como una responsabilidad, que yo los veo con un futuro impresionante. Hoy en día hay luchadores que tienen 22, 23 años y están en luchas semifinales. Si eso es ahora, imagínate en 10 años. Pero lo que sí te puedo decir es que es la era del luchador independiente, que no está bajo la tutela de una empresa, sino uno mismo, se contrata por sí solo, se arregla directamente con el promotor y tiene más contacto hasta con el público. Creo que es sano la representación de la violencia que hay en la lucha libre y está el efecto que produce esa representación que es la catarsis en el público. Y la catarsis es curación, es lo que quiere decir, es sanación. Entonces, la lucha libre tal vez por eso es que también tiene un lugar tan importante en la sociedad mexicana y lo ha tenido, porque ha funcionado de una especie de sanador de muchas de las cosas a las que va a explotar los viernes, martes y domingo en las arenas más tradicionales del país. Con varias décadas de vida, la lucha libre se alza como uno de los pilares culturales del mexicano. Su esencia está construida no solamente por las míticas películas de los años 50, también están las vestimentas coloridas, las máscaras y, por supuesto, la rivalidad entre rudos y técnicos. Todo esto aderezado con un público leal que ovaciona o abuchea según sea su bando. Los invitamos a que chequen nuestras redes sociales esta semana, ya que les vamos a estar compartiendo varios datos acerca de la lucha libre. Por ahora, los dejamos con la programación de centrales. Ya regresamos y vamos a leer algunos de los comentarios que nos dejaron en las redes sociales. Les preguntamos si les gusta la lucha libre y cuál es su luchador favorito, así que vamos a ver qué nos cuentan. A ver, aquí tenemos un comentario de Jackie Olvera y nos dice, sí es mi pasión, volador junior en años atrás, en estas fechas pagano y mamba, porque es algo fascinante el ver vuelos, llaves, candados y la lucha ras de la lona. Pues esto quiere decir que sí es lucha libre con mucha frecuencia. Esperemos que te haya gustado mucho el programa del día de hoy. A ver, tenemos otro comentario. Este es de Adrián Duarte y dice la de antes, la de los 90. Tengo un tío luchador, TNT Tecomán y el espanto. Pues entonces está también la lucha libre en la familia. Cuéntanos si tú también practicas algo relacionado a este deporte. Tenemos otro comentario. Este es de Pablo Shaolin Fantastic Duende y dice, deporte muy mexicano y me gusta mil máscaras y Canek. Y por último, un comentario de Moni MB. Dice mil máscaras porque es el mejor deporte. Pues bueno, hasta aquí sus comentarios. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. También le agradecemos a la Arena México por abrirnos sus puertas y por supuesto a todos nuestros invitados que nos acercaron más a la lucha libre. Yo me despido porque el fin de semana se pasa mejor con los amigos. Préndela lo bueno, Concentralos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!